hola hola aquí estamos ya con todos los poderes bueno antes que otra cosa pase vamos a pasar lista voy a apagar un poquito la cámara vamos a pasar vamos a pasar ok vamos a ver estamos ya este Aida Marisol presente Ana Ruth Fuentes presente licenciado Ana Yanira Mendoza presente profesor muy bien Orih Ernesto López Orih Ernesto muy bien César Augusto Pérez César Augusto tampoco César Reynaldo Rivas ok Claudio Lisset Velázquez Claudio Lisset ok 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 perfecto Crisia Chávez Crisia Chávez Fernando Enrique Fernando Francisco Alejandro Francisco Alejandro presente muy bien eh Gabriela Elizabeth eh Gabriela Elizabeth profe ok Gladys Sofía Caterón presente bien Gloria Elizabeth Linares presente muy bien Gloria Kenia Astrid Martínez acá presente muy bien Mayra Rosana Vilorio presente presente ok Noene presente perfecto Nuri Mabel Martínez presente ok Oscar Baltazar Meléndez presente 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 muy bien Fernando aquí está perfecto Fernanda Enrique Rojas excelente Fernando te lo apuntamos ahorita gracias eh Patricia Elizabeth perdón Lisset Romero presente muy bien Ricardo Antonio Velázquez presente excelente eh Rocibel Marisol Rocibel muy bien muy bien Estefanía del Carmen presente excelente eh Xiomara Belloso muy bien muy bien Xiomara Elisa Betábrego presente este eh Yesenio Guadalupe Acosta presente este Francisco Orlando Olivares presente muy bien Marcela Patricia Aguilar presente perfecto eh David Alejandro Calderón Calderón excelente excelente bueno ya estamos acá entonces bueno sigamos acá vamos ahí está quedamos por acá ahí está bueno este por aquí nos quedamos en lo que es ahí está el ciclo de vida del producto entonces eh cada una de estas etapas tiene su salen madurez y declive por lo general hay pérdida ¿verdad? no se refera a la inicial se refera por lo general eh vamos a ver eh ¿cómo fijar precios? ¿cómo fijar precios? bueno se fijan precios con tres variables básicas que se tiene que tomar en cuenta que son estas de acá eh o conocido también como pricing ¿verdad? ¿cómo fijar precios? número uno los costos número dos el mercado y número tres los competidores es decir eh relación a los costos ¿cuánto me cuesta el producto o servicio? ¿y cuánto yo puedo dar? ¿y cuánto yo lo puedo dar? otro otro punto es el precio de mercado mi mercado soporta el precio a quien yo quiero dar mi producto ¿sí o no? estoy muy arriba estoy muy abajo estoy término medio ¿cómo estamos? mi mercado ¿lo acepta? ¿sí o no a ese precio? y lo otro los competidores ¿cómo está mi competencia? ¿tiene los mismos precios que yo? ¿está más arriba? ¿está más abajo? etcétera entonces estas son las tres variables para eh poder fijar los precios en la parte en relación a los precios existen cuatro estrategias que se usan dos de ellas de precio bajo y dos con precio alto estrategias básicas en las cuales nosotros pues ocupamos los precios número uno si yo ocupo la estrategia de precio bajo puedo pueden pasar dos cosas o estoy intentando entrar en un mercado puedo ocupar estrategia de penetración cuando yo empiezo con un mercado y por generar me bajo el precio para después cuando el mercado aceptó mi producto le vuelvo le subo el precio entonces es una estrategia de penetración es decir el precio bajo es para mi o la otra estrategia es que quiero que perciban mi producto como una opción más económica entonces yo puedo bajar el precio porque quiero ser percibido de esa manera ¿ok? otra podría ser en la parte de los precios altos una ventaja competitiva crear una ventaja competitiva si es decir algo que me diferencia de la competencia puedo usarlo como precio claro que sí y uno de ellos pues es la parte de lujo o la parte de la exclusividad que yo puedo ser percibido como un producto suntuario ¿sí? un producto que sea caro y esa es la idea que se perciba de esa manera porque va para un tipo de mercado ¿ok? este y aquí hablando de la distribución del producto tenemos las diferentes formas de poderlo hacer ¿verdad? por ejemplo lo que es de poder distribuir el producto tenemos aquí la mayoría de lo que es la cadena la cadena de suministro la cadena de distribución están los mayoristas el detallista el supermercado está lo que es la venta en línea la venta directa y las exportaciones en relación a los mayoristas tenemos tres tipos de mayoristas los mayoristas exclusivos los mayoristas comunes y los mayoristas pequeños son son entre detallistas pero compran un poquito más entonces son como están como en medio ¿verdad? casi que son mayoristas pero tampoco no son detallistas tampoco están como en medio mayoristas pequeños este dentro de los detallistas tenemos las tiendas las farmacias las tiendas de conveniencia y etcétera ¿verdad? bueno el salón de belleza por cierto es un detallista ¿ok? el supermercado entre los supermercados tenemos lo que es el supermercado como tal el hipermercado y los mini super ¿verdad? que a veces en los pueblitos hay un mini super por ahí el supermercado lo que es la venta en línea que creo que esto no hay mayor cosa que explicar las exportaciones también es cuando yo vendo mi producto fuera del país ¿sí? y lo que es la venta directa ¿verdad? venta directa ¿cuál es cuál es el sistema de venta directa? bueno por ejemplo las ventas de catálogo como por ejemplo la A-Bone S-K Sison no sé qué otras más hay un montón eso es una venta directa los multiniveles también son ventas directas por ejemplo Amway Herbalife Omnilife y hay un montón Forever Life creo que hay un tonazo más ¿verdad? este que son ventas directas es decir que van básicamente de la fábrica casi que de la fábrica directamente al consumidor de lo que es la venta directa y aquí tenemos algunos ejemplos de cadena de distribución por ejemplo este del fabricante del consumidor es una venta directa definitivamente o esta también podría ser una venta directa casi directa que pasa nada más por un minorista y un solo al consumidor aquí ya no aquí ya de repente está el fabricante que le vende el mayorista al minorista y después al consumidor y aquí tenemos estos dos de acá ya podrían ser ventas internacionales o compras internacionales es decir que el fabricante no está aquí en el país no está fuera del país entonces yo necesito tener algún tipo de agente que me ayude a vender o colocar mi producto en otro país en un mayorista minorista y después al consumidor o de repente están aquellos por ejemplo se da mucho en otros países como en China lugares así que de repente nosotros le podemos comprar a un mayorista que este le compra al fabricante ahí mismo en China el mayorista no lo vende a nosotros así que seríamos el mayorista de estilo y luego pues distribuimos a través de minoristas hasta el consumidor ok ahora bien aquí estábamos hablando ya de la mezcla promocional que ya le habíamos dicho que son las promociones de ventas telemarketing el telemarketing no lo habíamos puesto allá el telemarketing la publicidad relaciones públicas la venta personal el merchandising y el marketing digital que pertenece a la mezcla promocional de la parte de la P de promoción ok hoy vamos a ver las aplicaciones de el marketing veamos número uno para tener una estrategia de marketing que tengo que hacer tres cosas básicas primero definir mi mercado hacia donde voy ¿sí? segundo determinar el posicionamiento de mi marca es decir como quiero ser percibido ¿sí? y luego diseñar diseñar lo que es las estrategias de las 4P de la mezcla de la mezcla del marketing para cada segmento de mercado ¿sí? es decir cuál va a ser la distribución porque de repente para un tipo de producto voy a utilizar un canal de distribución para otro tipo de producto voy a utilizar otro canal de distribución y así voy ¿verdad? para un tipo de producto le puedo poner un precio más alto otro tipo de producto un precio más bajo etcétera ¿verdad? lo que hemos estado hablando ayer y hoy entonces básicamente estos son los 3 pasos para armar una estrategia de marketing número 1 definir el mercado número 2 determinar el posicionamiento de mi marca cómo quiero ser percibido y número 3 desarrollar la mezcla del marketing las estrategias de la mezcla de marketing que es lo que vamos a ver en este momento ok vamos a ver aquí tenemos acciones concretas para mejorar una estrategia de marketing número 1 actualizar el perfil del cliente y analizar la rentabilidad de la cartera ¿verdad? es decir primero tenemos que segmentar el mercado y les voy a explicar algo bien interesante si no tenemos que ver el buyer person vamos a la pantalla ok según estábamos viendo ahí la lámina hay cuatro bases para segmentar el mercado que serían las bases geográficas psicográficas perdón licenciado hay alguien que tiene encendido el micrófono e interfiere el ruido que si lo puede por favor apagar aquí ya lo apagamos excelente gracias estaba muy emocionado ok psicográfico demográfico y conductual ok aquí vamos a hacer lo siguiente nosotros tenemos digámoslo así el total del mercado es digámoslo así que es total del mercado ok de este total del mercado o el o el mercado potencial nosotros vamos a agarrar un pedazo del mercado que a eso se le llama segmentación de mercado es decir que de este pastel gigantesco yo voy a enfocarme en una porción del mercado este va a ser esto de acá va a ser mi este mercado potencial ok que se llama segmentación de mercado mi segmento de mercado claro que es el segmento y el segmento lo voy a dividir lo voy a clasificar con estas cuatro variables geográfico es decir dónde está mi segmento dónde está mi mercado dónde está mi cliente psicográfico tiene que ver mucho con la parte del psiquis es decir qué le gusta qué no le gusta a mi a mi a mi prospecto a mi segmento de mercado qué cosas son las que le agradan qué cosas son las que le desagradan etcétera ¿verdad? demográfico cuántos años tiene si está casado soltero acompañado viudo divorciado separado si si es hombre o mujer si es profesional o no es profesional etcétera esa es la parte demográfica y la parte conductual ya hablamos sobre cómo cómo se comporta en relación a en relación a diferentes tipos de cosas en relación a mi producto en relación al tipo de producto que yo vendo cuál es el comportamiento cuál es su conducta que le gusta que no le gusta etcétera entonces una vez tengo el segmento vengo yo puedo hacerlo más chiquito todavía si y ahí sale el concepto de nicho de mercado todavía algo más pequeño todavía es decir parto mi segmento en uno o dos pedazos y ahí sale lo que es el nicho de mercado nicho de mercado si de allí yo lo puedo hacer más pequeño todavía si lo puedo hacer partido en un montón de pedacitos chiquititos un montón de pedacitos chiquititos verdad y a esto como yo le voy a llamar bueno a este se le llama la tribu la tribu si es decir vengo yo hago mi segmento de mi segmento saco una especialización que sería el nicho de mercado y luego de la nicho de mercado saco la tribu si que son las tribus las tribus son aquellas eh aquella parte del mercado que tienen cosas en común y una de ellas y una de ellas es que no son no son muy grandes por ejemplo yo puedo segmentar mi mercado con las personas que les guste ir a la playa es decir a la playa pero ¿qué tipo de gente le guste ir a la playa? hay de todo ¿verdad? y aquí yo puedo segmentar a las personas que les guste ir a la playa y puedo poner un nicho de mercado a los solteros ¿sí? pues ahí estoy haciendo mi nicho de mercado de toda la gente que va a la playa me voy a enfocar a las personas solteras ¿sí? pero voy a crear una tribu dentro de eso ¿cuál sería? y aquí puedo crear varias tribus puedo crear aquellos solteros que les gusta el surf que es algo bien bien especializado así una tribu que solo le gusta el surf otro que le gusta ir en pareja otro que le gusta ir solos que pues se da ¿verdad? ¿verdad? le gusta ir solo ¿verdad? y nos está molestando esta computadora creo que hay que revisarla ahí está ya dejó de pispicar bueno y así nosotros podemos tener nuestro nicho de mercado ¿verdad? nuestro tribu y ahora bien está lo que se le conoce como buyer persona ¿qué es el buyer persona? el buyer persona es aquello que aquella aquella aquel perfil de un cliente ficticio ¿sí? ese es mi buyer persona el perfil de un cliente ficticio ese es mi buyer persona el perfil de un cliente ficticio ¿ok? no sé si hay preguntas acá preguntas sería como como alguien que probablemente me va a comprar exacto que probablemente hago cálculo que él me va a hacer una compra o sea que yo lo pongo como me incluye exacto eso es el buyer persona es decir una una especie de ¿de qué sería? de perfil una especie de perfil de un posible de un posible cliente ese es el buyer persona vamos a ver digamos ¿no podría deletrear? buyer persona este B-U-Y de yo-yo B-U-Y de yo-yo E-R buyer de comprador de buy en inglés que es compra ¿verdad? buy gracias ok y persona pues ya sabemos cómo se escribe ok vaya también tenemos revisar las tendencias del cliente ¿verdad? ¿cuáles son las tendencias de hoy en día? bueno nosotros tenemos la tendencia de la interconectación interconectividad esa es una de las tendencias que existen hoy en día la interconectividad es decir que hoy más que nunca estamos hiperconectados ¿sí? a través de los celulares los dispositivos móviles ahí tenemos aplicaciones donde nos pueden encontrar por ejemplo telegram whatsapp messenger facebook instagram etcétera etcétera ¿verdad? entonces la interconectividad zoom hay alguno de ustedes que está que está utilizando el celular ahorita actualmente ¿sí? está utilizando el celular para conectarse a la clase ¿sí? lo otro otra mega tendencia cuando hablamos de tendencias ojo con esto hay una diferencia entre una tendencia y una moda una tendencia es a largo plazo una moda es a corto plazo ¿sí? ya se sabe que la moda en un momento dado va a terminar ¿sí? se va a acabar la moda pero la tendencia no la tendencia va a ir a largo plazo ¿ok? es decir que de aquí a que se acabe pueden pasar 20, 50 años ¿verdad? para que cambie la tendencia otra tendencia es la salud hoy más que nunca la gente se está preocupando muchísimo por la salud ¿ustedes se fijan cuánta cantidad de gimnasios hay? y antes no había hace 30 años no había tanto gimnasio como ahora ¿por qué? porque es una tendencia a nivel mundial la gente está preocupando por la salud otra tendencia es la ecología es decir el cuido del medio ambiente es otra de las tendencias que está suscitando hoy en día la gente se está preocupando más por el calentamiento global por el medio ambiente etcétera otra mega tendencia son estilos de vida estilos de vida y dentro de ellos están lo que son la libertad hay gente que le encanta la libertad si es un estilo de vida la libertad financiera la libertad para poderse mover en cualquier lugar y de ahí surgieron los famosos ¿cómo se llama esta gente que va que trabaja en línea pero en otros países ha ido el nombre los freelancers los freelancers que son nómadas digitales sí porque hay freelancers que no son nómadas digitales no que se mantienen en un lugar y ahí están pero ahí están los que se llaman nómadas digitales que son freelancers que se van con su computadora y comienzan a viajar por todas partes del mundo y ahí pasan trabajando eso es un nómada digital es decir solo necesita lo que es una conexión internet su laptop y se acabó ahí trabaja desde cualquier parte del mundo entonces parte de los estilos de vida que es una mega tendencia ahora el home office cada vez se está popularizando gracias a la pandemia todo eso hay muchas empresas que ya se quedaron así call centers ya se quedaron así muchos empleados están desde su casa y ahí se van a quedar ¿por qué? porque ya vieron que les resulta más beneficioso hasta cierto punto mejor que el empleado trabaje en su casa ¿sí? hay muchas empresas que todavía continúan con el home office a pesar de que ya pues restricciones de la pandemia pues ya no hay casi ¿verdad? casi que es nulo pero continuaron con esa práctica ¿verdad? y el home office existía desde hace un montón pero a raíz de la pandemia se popularizó bastante fue porque ahí fue un ni modo ¿verdad? que vamos a hacer lo que sucedió con la pandemia ¿ok? entonces eso se popularizó bastante y hoy en día pues como les decía hay muchas empresas que así están ahorita trabajando aparte de los call centers y otras más de repente hay gente que solo llega dos veces por semana a la oficina o tres veces por semana los demás lo hacen en casa yo me he topado con eso bueno vamos a hablar sobre estrategias de de marketing aplicando pues las 4P porque hay estrategias de producto hay estrategias de canales de distribución hay estrategias de precios que ya vimos ahí un par ¿verdad? estrategias de precios y estrategias enfocadas a producto precio a la distribución y a la promoción pero obviamente la primera es la sensación de pérdida ¿sí? pregunto ¿a quién le gusta perder? a ver a nadie a nadie a nadie a nadie le gusta perder por eso es que yo digo que aquella aquella frase ¿cómo? si es perder peso así le dije ah bueno bueno eso sí va a perder peso sí cabal pero lo contrario no a nadie le gusta perder nada por eso por eso es que aquella frase que dice ¿qué dice? más vale competir que ganar ¿verdad? es mejor competir que ganar bueno bueno no sé ¿verdad? ok este yo no estoy muy de acuerdo con esa frase pero bueno me encanta ganar menos peso ok vamos a ver la estrategia de pérdida se basa en comunicar al cliente y hacer que se sienta que va a perder la oportunidad y esto es muy usado en marketing digital la sensación de pérdida ¿sí? ¿cuál es esa? cuando de repente usted entra a alguna campaña en marketing digital y ve un cronómetro hacia atrás ¿verdad? es una sensación de pérdida también conocida también como sensación de urgencia o escasez ¿sí? que también se ocupa estas dos estas estrategias se ocupan muchísimo en el marketing digital es decir la promoción va a llegar hasta tal día después de tal día ya no va a haber esa sensación de pérdida ok este la sensación el marketing del miedo también funciona ¿sí? es una estrategia basada en dos variables la sensación de escasez y la sensación de urgencia ¿sí? esas son dos dos estrategias que también se ocupan en el marketing del miedo es decir solo tenemos cuatro cupos nada más para las primeras cuatro personas y se acabó cerramos ¿verdad? y tenemos hasta tal día y otra vez el cronómetro ¿verdad? que uno lo presiona en 24 horas tengo tengo 7 7 horas para decidir ¿verdad? profe dígame fíjense que yo ahí en Facebook por cierto estaban dando una clase gratis decía de microblending ¿verdad? entonces como uno que trabaja en eso como una compañera que vi que es también me llamó la atención entonces después de las clases todo bonito dijeron dijeron tenemos hasta tal hora dijeron para porque ya era de pagar ¿verdad? entonces se ponen en presión a uno exacto exacto eso funciona muchísimo en lo que es el marketing digital otra cosa que otra estrategia de marketing es el marketing de lo prohibido ¿sí? por alguna razón lo prohibido nos atrae más y es más atractivo ¿verdad? el ser humano desea aquello que no tiene ¿sí? y atrae mucho los mensajes provocativos que excluyen que dicen que algo no es para usted ¿sí? quizás porque lo prohíben quizás porque es arriesgado y llama la atención ¿verdad? por ejemplo cosas de repente ¿cuántas estábamos hipótesis? de repente decía solo para adultos ¿verdad? como que más lo presionaban a uno para ir a ver o solo para chicos solo para chicas ¿verdad? solo para y ahí prohibimos y excluimos ¿sí? son dos estrategias que conjuntamente realmente dan una mezcla bien explosiva ¿verdad? el prohibir el excluir que lo dicen ¿y por qué me están excluyendo a mí? ¿verdad? hay muchas promociones de marketing digital que decía que dicen solo para mujeres ¿verdad? ¿y qué creen que pasa? un montón de hombres ahí ¿verdad? curiosos viendo a ver qué pasa o solo para hombres ¿verdad? lo mismo va a suceder para ver un montón de mujeres que es lo que sucede ahí ¿verdad? ¿sí? ahora bien hay cuatro estrategias básicas dentro de una guerra de marketing ¿sí? la primera estrategia es el ataque frontal es cuando yo ataco directamente a donde mi competidor es fuerte y eso es para medir fuerza ¿sí? es decir yo lo voy a atacar si él dice que tiene por decir algo entrega inmediata pues yo también voy a enfocar mi publicidad en entrega inmediata ¿verdad? vamos a ver quién gana ¿ok? algo positivo de este tipo de ataque es que los resultados son de inmediato son rápidos algo negativo es que si usted no mide muy bien contra quién va a pelear lo pueden aplastar ¿sí? eso es algo negativo o sea usted tiene que saber contra quién va a dirigir un ataque frontal porque le va a tocar ahí lo que más le duele al competidor ¿verdad? y en lo que es fuerte también entonces es algo que ojo mucho cuidado funciona a corto plazo porque los resultados son rapidísimos pero resulta que el competidor va a reaccionar usted tiene que estar listo a la reacción que tome el segundo es ataque lateral ¿sí? el gancho izquierdo el gancho derecho en el museo ¿verdad? que le hacen así de lado el ataque lateral el ataque lateral eso es un ataque directamente a lo que mi competidor es débil ¿sí? por ejemplo si mi competidor entrega en siete días yo puedo decir yo entrego en 24 horas ¿sí? ¿por qué? porque es algo en lo que mi competidor flaquea en lo cual yo me voy a hacer fuerte ¿sí? yo me voy a hacer fuerte está también la ventaja de esto es que para que el competidor reaccione le va a costar porque es algo en lo que flaquea ¿sí? va a tratar de reaccionar pero le va a costar esa sería quizás una de las ventajas la desventaja sería que el resultado son un poquito más despacio que el ataque frontal ¿sí? ¿saben quiénes ocupan para el ataque frontal? son las telefonías que se dan duro ¿verdad? que uno saca no sé qué 5G pues yo también 5G ¿verdad? es más yo voy a poner 5.5G ¿verdad? y así van ¿verdad? eso hicieron una de las telefonías antes de que saliera el 5G le puso 4.5G ¿verdad? ya casi llegamos al 5 pero nada el mismo 4G y a veces ni cubren sí cabrón mentiras puras mentiras pero de eso se trata ¿verdad? se trata ese tipo de ataques que están viendo a ver quién tiene más fuerza ¿verdad? el ataque lateral pues es diferente ¿verdad? como les acabo de explicar el flanqueo la número 3 el flanqueo es aquella posición donde nadie donde no hay competencia ¿sí? y aquí entramos a lo que es el ¿cómo se llama? el el concepto del océano azul ¿sí? ¿qué es eso del océano azul? bueno está el océano rojo y el océano azul el océano rojo es donde están todos los tiburones donde está toda la competencia donde es un canibalismo terrible ¿verdad? entre todas las marcas el océano azul es cuando yo invento una categoría que no existe y yo soy el rey como por ejemplo una de ellas puede ser Netflix Uber Circo del Sol el Circo de Soleil ¿cómo se llama esta? de los cafés de Estados Unidos se me ha ido no pero todas esas marcas ¿verdad? ¿qué hicieron ellos? un flanqueo es decir inventaron una categoría que no existía y crearon su propio océano azul ¿ok? bueno vamos a llegar hasta acá vamos a llegar hasta acá este porque hay algunos que tienen pues clase pues de inglés ¿verdad? si no me van a colgar el teacher llegamos hasta acá chicos no se ve la pantalla dice no me ven gracias buenas noches buenas noches buenas noches ¡Gracias!